Que comience la fiesta y seguimos la fiesta y nos encanta también irnos de fiesta a lugares extraordinarios y hay muchísimos en nuestro país. Mi queridísimo Charlie Producer, cuéntanos qué nos traes el día de hoy, porque ayer la opción que nos diste de crucecita allá en Oaxaca, la verdad está súper chida. Si ustedes no lo checaron el día de ayer, bueno, pues entonces des un brinquito al Google, verdad, ahí va a estar. Pero la información del día de hoy la vamos hasta a grabar, porque nos encanta compartir contigo toda la información que vamos generando en este programa, en este espacio. Y en esta temporada de verano 2023. Mi queridísimo Charlie, ¿qué nos tienes? Pues al día de ayer ya hablamos de una alternativa, que es llegar con agua prácticamente, que es llegar a la playa, que es llegar allá a la crucecita de Oaxaca. Y bueno, yo también había dicho el día de ayer que aunque me gusta la playa, pues había algunas que a lo mejor no tanto, pero también yo sé que hay mucha gente a la que le gusta también estar en contacto con la naturaleza. Pero no necesariamente playa. Pero no necesariamente playa, claro, no estar con agua o todo esto por el estilo. Y hay una alternativa que... ¿Hay gente que tiene fobia al agua? Sí, qué raro. Sí, no, tremendo. Imagínate que no se puedan bañar, que les den miedo el agua para bañarse. O simplemente a la profundidad del mar. Total. Sí, esa es más común. Algunas personitas que se sugestionan, ¿te dan miedo las profundidades del... ¿No te metes a nadar al mar? ¿Solo alberca? ¿O también te da miedo la profundidad de la alberca? ¿No? Yo les voy a decir algo aquí entre nos, pero que nadie se entere. Yo no sé nadar. Punto número uno. Yo no sé nadar. Y punto número dos. Ustedes saben, o la gran mayoría sabe, que yo tengo... Tuve un accidente hace 20 años y perdí mi bracito derecho. Y sin embargo, yo soy bien lanzada. Yo sí me meto. Yo sí me meto. Yo ando ahí, yo ahí pataleo. No me he ahogado al día de hoy, gracias. Pero sí soy lanzada en ese sentido. Me dan más miedo, y siempre lo he dicho, a las alturas. Sí. Tremendo. O sea, y más si en las alturas son cristales. O sea, a un edificio de cristal no me inviten. Al puente de cristal no me inviten. No me digas. A ver, sugerencia del día de hoy, Charlie. ¿A dónde nos vas a llamar? Bueno, antes y antes de entrar de lleno, yo también soy reaventado. Sí. Y yo casi me desvivo por no saber nadar. No me digas. Yo me metí a snorkelear en Isla Mujeres. Ah, pero es que ya estás hablando de la snorkeleada. Sí, no, y me fui. Ay, yo sí sabo, no sé nadar. Ya nos estaba llevando la marea, pero bueno. No, pero sí, yo ya me metí a snorkelear ahora que me acuerdo que alguna vez fui a Acapulco. Además, tienen un timing para convencerte de que, mira, güeyita, ven, te muevo el ombligo, y ven, te snorkeleamos, yo aquí te cuido. Y sí, sí me cuido, la verdad, sí nos cuidaron. Charlie, ¿cuál es la recomendación de hoy? Creo que este lugar no te va a gustar tanto. No. Pero es una gran alternativa porque también la gente nos estuvo comentando que le encantaba muchísimo el senderismo. Sí. Y esta es una alternativa maravillosa para que puedan seguir en contacto con la naturaleza y sobre todo también con el senderismo. ¿A dónde nos vas a llevar? Les estoy hablando de las Barracas del Cobre en Chihuahua. Las Barracas, que es uno de los lugares que está en mi lista de antes de hacer la morición. Sí, claro. Irme a las Barracas del Cobre porque también allá está el Chepe. El Chepe, exactamente. Entonces, yo quiero esas dos cosas, ir a saludar a mis queridísimos radioescuchas de esa zona, y de paso, pues, visitar tanto el Chepe como las Barracas del Cobre. ¿Por qué no me va a gustar tanto las Barracas y por qué sí puede gustarle mucho a otras personas más intrépidas en este sentido? Hay cosas que, obviamente, como todos los lugares, hay cosas que a lo mejor no te gustan tanto, pero también hay alternativas para aquellos que no son tan aventados, pues, puedan seguir disfrutando de estos lugares maravillosos. Obviamente, como ya lo mencionaste, para llegar se tiene que tomar el tren Chihuahua-Pacífico, es decir, el Chepe, y, pues, bueno, llegar a los mochis, llegar al destino y comenzar estas increíbles vacaciones en este lugar. En esta zona, en Chihuahua, se pueden ver las cascadas más altas que tiene México. Eso es algo que también les recomiendo muchísimo porque es una gran alternativa para visitar en esta ocasión, en este verano, o, ¿por qué no, planear sus vacaciones también para el futuro? ¿Tú te refieres a que a lo mejor no me guste tanto por lo de las alturas? No, porque hay algo más allá. Porque ayer les comentaba que justamente en la Crucecita tenían la comida deliciosa, tenían por ahí un mercadito maravilloso, pero aquí en Barracas del Cobre tienen un, este, digamos, restaurante que tiene piso de cristal. Ah, no, no, no. Y además tienen este pasaje de cristal para que puedan seguir disfrutando de la vista. Voy a buscar otras alternativas, de que quiero ir allá, quiero ir allá, pero no me iría a ese restaurante, definitivamente no. Sí, o sea, realmente es eso. Este es un gran atractivo turístico, no es el único que existe en la zona, pero aún así pueden disfrutar de esta increíble vista, tanto en el paseo colgante como en este restaurante que tiene piso de cristal. A ver, auditorio, ¿quién más como yo, una disculpa, quién más como yo no puede estar en un lugar que considera inseguro? O sea, yo no podría estar en un espacio donde está todo de cristales. ¿Se acuerdan de esta serie de El Juego del Calamar? Sí. Que hay una parte donde tienen un puente colgante todo de cristales. Sí, sí. Yo desde ahí ya me hubiera yo tirado. Bueno, también aquí en Puebla. Sin necesidad de pelear con nadie, ya me hubiera yo tirado, ¿no? Es que me da mucha ñañarana sentir que en cualquier momento, o sea, esto se va a hundir. Y yo creo que lo que pasó aquí en Puebla con el puente colgante que teníamos aumentó más. Yo lo veía, yo ya veía el puente colgante y yo decía, ¿quién en su sano juicio se trepa esa cosa? Bueno, afortunadamente ya no está en circulación, ya no está para que lo puedan visitar, pero... ¿Y habrá alguien que sí se subió? Sí, claro. En su momento de inauguración hubo muchísima gente, influencers también, que estuvieron visitando el lugar. Pero regresando a las Barracas del Cobre, pueden visitar la Piedra Volada con 452 metros y también la Basachik, que alcanza los 312 metros de altura. Estas dos cascadas preciosas que pueden disfrutar tan solo aquí en nuestro país mexicano. No, es que es una maravilla, porque como bien mencionas, mira, está el Tereférico, está el Zip Rider, está el Circuito de Tirolesa, tienen un bosque aéreo, tienen una vía de ferrata. O sea, la verdad es que el lugar está impresionante para visitar y es uno de los que yo considero deberíamos de conocer. Que no es playa, pero que es otra opción turística, de verdad muy chula, ¿no? Sí, y es que también al estar totalmente lleno de naturaleza, obviamente como les decía, es una gran opción para senderismo, para todos aquellos que les gusta hacer caminatas extremadamente largas, disfrutando de la naturaleza, conociendo los lugares. Pues bueno, aquí también se pueden encontrar seis cañones interconectados formados por seis ríos que drenan el lado occidental de la Sierra Taromara, para que puedan seguir, como les digo, en contacto con esta naturaleza, claro, alejado del agua, de mar y todo esto, pero también teniendo un poco este acercamiento con la naturaleza verde, por así decirlo, y los ríos que circulan por ahí. A diferencia de que si te vas al bosque o te vas a la playa, que sí es, digo yo, más familiar, en esta clase de lugares, valga la robustancia, yo considero que es más como para ir en pareja con los amigos, ¿no? Sí, es más como irte a divertir, como justamente esta adrenalina que provoca visitar este tipo de lugares, es más como ir entre amigos, o decir, vamos en pareja y vamos a aventarnos. Como que no pienso, no me imagino, no creo que sea conveniente llamar a chiquitines, o luego algunos que no toman conciencia de este detalle, hasta con bebés. Sí, claro. Luego el hombre dejando a la señora ahí con la carriola y el bebé ahí cargando, y mientras están realizando las actividades, y la única que no disfruta para nada es la pareja, ¿no? Entonces, no, esta clase de lugares está muy recomendado sobre todo para parejas, pero que no lleven niños, o para ir entre amigos, ¿no? O si desean llevarlos, pues que tengan muchísimo cuidado nada más, que sepan que sus hijos también ya tengan un poquito de conciencia de decir sí y no, porque si no, llega a pasar, los niños le tienen miedos a las alturas, los papás no saben, y los llevan justamente al puente colgante y el niño está llorando, y no lo van a disfrutar, y va a ser hasta incluso un trauma más que un disfrute. Totalmente. Ojo, algo muy importante es que para visitar las barracas del cobre, todo depende de realmente qué es lo que quieras disfrutar, porque a lo largo del año se pueden disfrutar diferentes paisajes. Esto porque pueden ver desde lluvias, pueden ver totalmente verde todas las áreas, pueden ver cómo los ríos están llenos o están un poco más bajos, pero les quiero recordar que las temperaturas son muy cómodas, y no son ni tan calientes ni muy frías, esto durante los meses de abril, mayo, junio y septiembre. Aunque también ya en la parte final del año, que es octubre y noviembre, a lo mejor también encuentran un clima un poquito más templado, sobre todo por las condiciones naturales de la zona, y pueden disfrutar de esta increíble zona turística. Sí, ahora, cuando dije yo que no era conveniente en el caso de con niños, es en el asunto de las actividades que mencionó Charlie para hacer senderismo, porque obviamente hay otros espacios que tú puedes buscar, que la ventaja de la internet, Charlie, es que ahora tú te sumerges y puedes estar checando y haciendo ya desde ahorita tus planes de qué actividades harías con la pareja, qué actividades harías en familia, qué actividades harías con los niños, qué actividades puedes hacer hasta tú solo, ¿no? O si vas con los amigos. Entonces, solamente sumérgete por ahí y busca la información, porque el día de hoy te estamos recomendando que visites México, y en esta oportunidad es exactamente las barracas del cobre, ¿no? Así es. Oye, que la verdad son una chulada, una súper chulada. Quien ya haya ido, que nos comente, que nos comparta al 22, 23, 77, 81, 69. De verdad, qué maravillas tenemos en nuestro país y luego nosotros queriendo cruzar el charco, cuando acá pagamos hasta todavía en pesitos. Así que a disfrutar de nuestro país, a disfrutar de México y visita México. Mi queridísimo Charlie, redes sociales. Claro que sí, recuerden que me pueden seguir a través de Twitter, Instagram y TikTok como arroba charliejurado18. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y no se les olvide que esta publicación o esto que acabamos de compartir va a estar en nuestro canal de YouTube para que ahí chequen a detalle la recomendación del día de hoy en Visita México. 11.25, regresamos.